Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Se nos ha hablado muchas veces del reino, oímos que el reino de Dios, el reino de los cielos, se nos dice que el reino ya se instaló en Luisa Picarreta, pero ¿sabemos qué es el reino? Rosy, tú. Es una buena pregunta. Sí, máxime que si podemos apoyarnos en este momento en que Jesús está ante Pilatos y Pilatos lo cuestiona dos veces. ¿Tú eres rey? En la segunda respuesta que Jesús les dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los ángeles bajarían a defenderme, a luchar por mí. Entonces Jesús está refiriendo a su reino como algo que no está aquí. ¿Dónde está el reino? ¿Qué es el reino entonces? Esto casi casi es como para decir, vea la siguiente programa, para buscar dónde está el reino. Es interesante esta respuesta de Jesús, ¿no? Es muy interesante porque él habla de no es de este mundo. Uno dice, bueno, lógico, es del cielo, pero yo creo que esto también es un error. Porque Jesús viene a reinar a este mundo. O sea, la finalidad de la venida de Jesús a este mundo, la finalidad original, es que venga a reinar a este mundo. Y que se haga su voluntad como en el cielo, en la tierra. Bueno, ese es como el Padre Nuestro, que es la continuación, que ese sería el reino. Bueno, fíjese que hay muchos conceptos que nosotros tenemos humanamente, que es concepto muy humano, pero tendríamos que enfocarnos al concepto de Dios. Ya hemos aprendido a lo largo de los escritos que muchas veces lo que nosotros pensamos que es, no es lo mismo para Dios. Por ejemplo, lo que es amar, que el ser humano siempre lo confunde con un sentimiento. Y para Dios no es sentir, sino es actuar. Para Dios amar es donarse. Entonces tendríamos que ver el concepto del reino de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una lectura, recuerdo, en donde Jesús le explica a Luisa que reinar para él es poder extender la vida. Y se la voy a... Acá está. Es en el libro 32.1, marzo 12 de 1923. Jesús le dice a Luisa. Mi buena hija, Rey, Creador, Voluntad Divina, significa dominar, investir y tener nuestra vida dentro de cada cosa creada por nosotros. Crear significa extender la propia vida, esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Esto es crear, llamar las cosas de la nada, encerrar en ellas al todo para conservarlas en la integridad de la belleza como la hemos creado. A ver, yo creo que esto vale la pena irlo desmenuzando, ¿no? Vamos a leerlo despacito. A ver, dice, hija mía. Mi buena hija, Rey, Creador, Voluntad Divina, significa... Momento. Son tres palabras, son tres cosas que aparentemente serían diferentes, pero que Jesús las está uniendo, las está homologando en un solo significado. En una sola definición. Entonces, Rey, Creador y Voluntad Divina. ¿Por qué estas tres palabras? Rey y Creador. Curioso. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero ahorita me voy a adelantar un poquito. El Rey es el que puede, bueno, no puede, debe extender su vida, según lo que dijo aquí, en las cosas creadas. Por lo tanto, el Rey tiene que extender su vida en lo que crea. Por eso es que está homologado. Y, ¿quién es el motor de todo esto? La voluntad del Rey. La voluntad, la voluntad. O sea, la Divina Voluntad es el motor del Rey. Y es la que puede llegar a hacer este paso de extender la misma vida del Rey en las cosas creadas. Así que, por eso es que son una sola. Porque si no entendemos esto, nos queda muy como nebuloso. Que tres cosas distintas significan lo mismo. Y estos son conceptos nuevos porque humanamente no se puede hacer. Solamente divinamente. Así es. O sea, nadie tiene la capacidad de poder extender su vida. Ahorita vamos a ver qué es vida y qué es extender, pero bueno. Entonces, Rey. Rey, Creador. Voluntad Divina significa dominar. Dominar. Investir. Y tener nuestra vida dentro de cada cosa creada por nosotros. Exacto. Aquí es donde ya nos ponemos un poquito en problemas. Porque qué es tener su propia vida en las cosas creadas. Qué es tener su vida en un árbol. Qué es tener su vida en un pedazo de metal. Qué es tener su vida en un pescado. Y así por el estilo. Pero podríamos entender, podríamos entender más o menos, qué es tener su vida en una criatura. Ahí sí como que nos resulta más congruente. Pero en las cosas creadas, así inertes, no vivas, resulta como absurdo. Y en las cosas vivas, pero no humanas, vegetales o animales, también, como que es muy difícil poder entenderlo. Entonces, ¿qué querrá decir extender su vida en las cosas creadas? Encontrar sus mismos atributos. Ese es el punto. Ese es el punto. Es Dios, según la definición que nos dio Rosy al principio, el rey es el que extiende, extiende todo lo suyo en lo creado. ¿Qué cosa puede extender Dios en una piedra? Pues sus atributos de firmeza. Exacto. Pero puede extender atributos de él. Ajá. Y esto no lo confirma San Pablo, cuando él habla de que en todo lo creado refulgen todos los atributos de Dios, tanto los que visibles y invisibles. O sea, que en todo lo creado está algo de Dios. Por ejemplo, en una piedra, como dijiste, algún atributo, ¿qué atributo es la firmeza? Nos puede servir de apoyo. Entonces, es el atributo de que nos podemos apoyar en Dios completamente, con toda la confianza, ¿no? Así es. ¿Qué atributos de Dios en el mar? Un movimiento continuo, el murmullo continuo. ¿Qué atributos de Dios en el cielo? Su infinitud, ese no tener un límite. En fin, en todo lo creado está esto. Por lo tanto, los atributos divinos son los que están siendo puestos en todas las cosas creadas. Y después veremos lo que es la vida para entender que es su propia vida la que está extendiendo. Luego dice... Crear significa extender la propia vida. Esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Crear. ¿Dios crea de dónde? De la nada. El único ser creador es Dios. Nosotros, los hombres, nos hemos adjudicado, hemos tomado como nuestra la palabra creador. Y ahora pensamos que nosotros somos los que creamos algo. Creamos a través de la ciencia, ¿sí? Esto es una vanagloria totalmente falsa. Una soberbia grande del hombre. Una soberbia. Porque para crear, hombre, por favor, si alguien quiere crear, que empiece por crear la materia con la que va a crear. Claro. Seríamos nada más transformadores, ¿no? Así, somos transformadores. Y estamos, no estamos creando ni estamos haciendo grandes cosas. Lo único que estamos haciendo es descubrir los atributos de Dios en la materia. A mí me gusta mucho el ejemplo de un teléfono. O sea, cuando yo tengo un teléfono en la mano y me comunico con alguien, estoy usando los atributos divinos. Estoy usando la omnipresencia de Dios que Dios puso en esa materia. Y ahora, a través de eso, me puedo comunicar. Pero el hombre ha ido descubriendo, eso sí hay que entenderlo, ha ido descubriendo todas las cualidades que Dios ha depositado en cada cosa creada. Por lo tanto, creador, creador es poner algo de él ahí. Porque Dios crea de la nada. Esto es un decir nada más. Digo, es un decir, porque el mismo Jesús nos dice que de la nada no sale nada. Entonces, cuando Dios crea... Y no hay nada, porque en todos lados está Dios, ¿no? Bueno, en todos lados está Dios. Por lo tanto, ¿de dónde saca Dios lo creado? ¿De sí mismo? De sí mismo. Y entonces, sí entiendo que todo lo creado es algo de alguna manera, tiene algo de Dios, porque salió de él. ¿Sí? Ojalá que se entienda. Creo que sí, muy claro. Esto es crear. Llamar las cosas de la nada. Encerrar en ellas al todo para conservarlas en la integridad de la belleza como la hemos creado. Encerrar en ellas al todo. O sea, todas las cosas tienen dentro de ellas a este todo que es Dios. No le cabe, o sea, porque las cosas creadas son finitas, pero sí le cabe, ¿qué? El atributo y su voluntad. Y entonces, ahora sí tenemos una panorámica de qué es esto, qué significa rey. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Porque el rey debe reinar en un reino. ¿Y en dónde va a reinar? En donde tenga su vida. En donde tenga su vida. En donde extienda su vida. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de cadena. El padre es rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque extiende su vida. ¿En dónde la extiende? En el verbo. En el verbo, en el hijo. Así que el reino, el reino del padre es el hijo. Ajá. ¿Sí? Entonces ya está, el padre es rey y el hijo es reino. Ahora, el hijo también debe ser rey. ¿En dónde extiende su vida el hijo? En las criaturas. En el hombre. En el hombre. En nosotros. O sea, el primero es en Jesús, que es el reino por excelencia. Y ahora Jesús nos lo traspasa, nos lo participa. Y ahora nosotros nos volvemos reino de Jesús. Porque ahorita somos reyes usurpadores con nuestra voluntad. Bueno, de alguna manera estamos usurpando un lugar que no nos corresponde. O sea, por simple lógica, nosotros deberíamos de ser reinos de Jesús. Pero para eso se necesita tener la vida que Jesús extiende sobre nosotros. La voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. En la misma cosa creada por nosotros. Su voluntad debiera estar en nosotros. Sí, porque ahorita se me ocurrió, por ejemplo, hablando de la piedra, un atributo de Dios en la piedra puede ser la justicia. Si le cae una pedrada a alguien. Pero si la lanza una persona, es la justicia de la persona, no es la justicia de Dios. Chasquarrillo aparte. Pero para entender dónde nos estamos metiendo en medio. Sí, exacto. Ya no es la justicia divina, es la justicia del hombre. Así es. Ni todavía falta que le atine cuando arroje la piedra a lo que le quería dar. Ahora tú debes saber que mi voluntad es como un rey disfrazado en cada una de las cosas creadas. Si las criaturas lo reconocen bajo aquellos vestidos, se revela y abunda en el dar sus actos divinos y sus dones reales, que sólo puede dar este emperador celestial. Si no es reconocido, se queda inobservado, escondido sin hacer estrépito ni alarde de su real persona, ni abunda en el dar sus dones, que sólo puede dar un querer tan santo. Y las criaturas tocan la vestidura, pero de él y de sus dones no saben nada y nada reciben. Y mi fiat queda con el dolor de no haber sido reconocido y con la pena de no haber dado sus dones divinos, porque no conociéndolo, faltaba la capacidad y la voluntad de recibir dones reales. Hay dos cosas aquí que son importantes en el aclarar. Está hablando de su voluntad. Está hablando de extender su vida. Pero luego el que no es reconocido es el fiat. ¿Sí se entiende? O sea, el fiat es el no reconocido. Esto nos está equiparando, nos está igualando el fiat a qué? A Jesús. Bueno, sí. Sí, sí, el fiat es Jesús. A la voluntad, a la creación y al rey. Al rey. O sea, porque en términos generales, o sea, nada más era una pequeña aclaración. El fiat es Jesús y el fiat es el que no es reconocido. O sea, Jesús es el que no es reconocido. Y deberíamos de reconocerlo en todo lo creado y en todas las criaturas creadas, que es lo que nos ha ido enseñando, que debemos verlo a Él en todo. Pero el punto a donde quiero llegar es este. O sea, Jesús ya siendo reino del Padre. Ahora, Él debe ser rey, porque para eso fue realmente su encarnación. Para ser rey en la parte adextra de Dios. Por lo tanto, ahora Él debe extender su vida. Y esa vida la extiende en nosotros para que ahora nosotros nos volvamos reino de Jesús. El reino de Jesús y Él se convierte en rey también. Entonces, el Padre es rey. El Hijo es reino del rey y rey de nosotros, porque extiende su vida en nosotros. Pero resulta que la Escritura nos dice que Jesús es rey de reyes. Entonces, nosotros debemos ser reyes. Tener un reino. Tener un reino en donde podemos extender nuestra vida a nosotros para poder convertirnos también en reyes. En las cosas creadas. En las cosas creadas. Entonces, es toda una cadena en donde al principio se dice, Dios extendió en todo lo creado su vida. Pero esto es en la eternidad. Ahora, ya desarrollándolo en el tiempo, es el Padre en el Hijo, el Hijo en nosotros y nosotros en lo creado. Esa es la cadenita. Y para que ahora Dios sea todo en todos. Que ese es el final según San Pablo. Que cuando todo llegue al punto final, cuando el último enemigo haya sido vencido, entonces Cristo lo someterá todo a él. Y cuando todo haya sido sometido, él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Con esto ya tenemos una idea. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino? ¿Qué es el reino? Su vida extendida en todo lo creado, en todas las criaturas, en Jesús mismo. O sea, es todo global. Exacto. Por eso es que el Padre nuestro dice, Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo. Así en la tierra. En el cielo se hace esa voluntad, extendiendo la voluntad del Padre, la extiende en el Hijo. Y el Hijo, o sea, la extiende en nosotros. Pero la extiende a través del Espíritu Santo. O sea, todo queda encerrado en ellos. Ahora, de ese mismo modo, se debe extender a nosotros. Por eso es que el reino de Dios es, Él hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Cuando la voluntad divina esté en nosotros. Vamos a vivir en el cielo. Va a estar el cielo aquí. Va a estar el cielo aquí en la tierra. Y este es el punto. No es un reino de este mundo. No es que sea extraterrestre. No es un cielo de este mundo. No es un cielo, no es un reino de voluntad humana. Es un cielo de voluntad divina. Que no está reinando en el mundo. Porque tenemos bloqueado el acceso de la divinidad hacia la creación. Así es. Tendrían que pasar a través de nosotros. El reino está entonces en el alma que vive en la divina voluntad. Así es. Cuando nosotros nos volvemos reino de Dios para cumplir esto, que Él sea rey de reyes, debemos convertirnos en ese rey, ese rey que participa en su vida ahora en las cosas creadas. Pero nuestra vida, tal como Dios la sacó de Él, o sea, vida divina, no puede ser la vida que ahora llevo. Sino hacer, de alguna manera, esa divina voluntad ya puesta en las cosas, que también está operando y dando vida en mí. Bueno, teniendo vida en mí, esa es la vida, pues, que voy a ir a participar a todo lo creado. Viene siendo exactamente todo el reino de la divina voluntad, extendida de Dios como participación al alma humana y de nosotros a las cosas creadas. Y es por eso que Jesús habla de que su reino se va a ir extendiendo poco a poco. Y Él dice, cada criatura que vive en mi voluntad es un pequeño reinito. Y que se van a ir juntando esos reinitos para ir haciendo un reino cada vez más grande. Así que el reino de Dios en la tierra es el ser humano. El ser humano, el verdadero ser humano, que es el ser humano con la naturaleza divina compartida con Jesús obrante en nosotros. Con su imagen y semejanza. Así es. Y entonces todo queda perfecto. Ahora el reino sí es de este mundo. Pero es de un mundo compartido de voluntad humana y voluntad divina juntas, trabajando juntas, obrando juntas. Es para que sea Dios mismo quien esté dominando. Sí. Tanto en el reino personal de la criatura como en el reino exterior, que es lo que la criatura hace. Se extiende en todo lo creado a través de esta divina voluntad. Y todo va a redundar en gloria, en amor al Padre. Todo sale de Dios y tiene que haber correspondencia hacia Dios a través de todo. De que llegue todo. Es una divina voluntad que propone y una voluntad humana que cede para dar vida a la divina. A la divina. Entonces, bueno, tenemos este panorama. Ya sabemos qué es el reino. Sí. Y ahora, viéndolo desde este punto de vista, Jesús predicaba el reino de los cielos y decía, el reino de los cielos ya está con ustedes. Pero, viéndolo desde este punto, ¿desde cuándo está el reino? Porque, hablando de que el reino es la divina voluntad, es el alma que vive en la divina voluntad, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo está el reino? ¿Leemos una lectura? No, 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 no. Pero, a ver. Porque aquí sí hay un problema. Por eso, por eso le pregunto, porque el problema lo tengo yo. Visto en la eternidad, si el reino está, está formado, está vivido, está cumplido totalmente. En la eternidad. Pero ahora, ese reino se debe desarrollar en el tiempo. Ahora, ¿cómo se desarrolla en el tiempo? La idea de Dios era venir a reinar directamente. Por eso es que Adán es el ser creado perfecto, igualito, con todo lo que es necesario para que Jesús pudiera obrar en él. Como Adán no completó, no quiso hacerlo, entonces ese reino, esa fundación del reino se interrumpió. Y nunca volvió a haber una voluntad divina obrando en la criatura. Por eso es que todos los del Antiguo Testamento estaban muertos a la gracia. Y ninguno podía entrar al cielo. Por lo tanto, el reino de Dios se quedó interrumpido. Sí, ninguno era reino. Ninguno era reino, ninguno era nada, ni siquiera por medio de la gracia. Ni siquiera así. Todo empieza cuando viene Jesús a este mundo. Lleva a cabo todo su trabajo, que es doble, ya sabemos, el perdón, conseguirnos el perdón, como requisito fundamental para poder hacer el trabajo fundamental. Pero antes de Jesús no llegó María. Sí, pero María, su labor no era extenderlo. Pero ya estaba el reino aquí en la tierra, porque ya vivía en la Divina Biblia. Así es, pero no era el propagarlo. No era participativo todavía. O sea, ella necesitaba la vida de su hijo, que era para poder unirse a esa vida y llevarlo a cabo. Pero ella no lo podía hacer sola. Se necesitaba Jesús en la tierra. Entonces llega Jesús y, repito, primero consigue el perdón y después lo fundamental y el trabajo más difícil, que es rehacer al hombre y pagarle a Dios con todo el amor, por toda la gloria, por toda la adoración, por todo el reconocimiento que deberíamos haber dado todos. Entonces Jesús da todo eso y deja a su iglesia, deja a esta criatura llamada hombre al cuidado de su iglesia, al cuidado de su madre, ahora sí, la Virgen, cuidando como madre de la iglesia, madre nuestra, y al mismo tiempo como la dadora de todas las gracias, de todo lo necesario que Jesús nos deja para poder llegar a ese punto. Entonces, la pregunta es, bueno, antes que eso, siguen dos mil años, un poco más, un poco menos, no importa, dos mil años de esa vida, de la vida de la gracia, hasta que llega Luisa Picarreta. Antes de Luisa, Jesús, bueno, Dios todavía no tenía reino. Espérame, ahí es a donde vamos, porque el punto es, llega Luisa y se dice que en Luisa es la primera transmisión del reino completo, que es donde en Luisa se completa el trabajo que debió haber hecho Adán. Y a partir de Luisa ya podemos tener acceso a ese reino. Pero, y entonces yo pregunto, ¿y la santidad humana de dónde salió? En la Biblia dice que el reino se asemeja a una persona que saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿No estar ahí hablando de santidad humana también? Más o menos. O sea, pero, el punto es este, Jesús tiene muchos ejemplos para decir, para el reino. Habla de una pequeña semilla, ¿sí? Pequeñísima, que es la que, de la mostaza. No, la semilla de la mostaza. Que se siembra y cuando crece se hace un arbusto muy frondoso donde anidan los pájaros. Pero yo pregunto, ¿la semilla no es, no es la mostaza? Es pequeña, pero, pero es. Es, ahí está encerrado ese arbusto frondoso. Cuando empieza a nacer, nunca he visto nacer una, una planta de mostaza, pero debe ser una plantita muy pequeña que va creciendo. Y eso no es la mostaza. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, lo mismo es el reino. El reino empieza con un Jesús triunfando. Con un Jesús reinando sobre la voluntad humana y sobre todas las criaturas. Y yo pregunto, ¿y qué pasó en la resurrección? Si Jesús nos lleva a todos nosotros a la muerte, porque Jesús se pone en nuestra vida, toma nuestra vida, paga por todo lo que nosotros hemos hecho, nos lleva al punto donde debe estar nuestra vida, que es la muerte, que es la cruz, nos pone en el sepulcro para sufrir la corrupción, para que esa vida se pierda, y resurge él. ¿Quién resurge? Todos. Todos. Ahí es en donde realmente empieza ese reinado. Un reinado de Jesús en la humanidad rehecha por él, y en esa humanidad está el reino. Ahora falta que nosotros tomemos esa resurrección para ir extendiendo, que ese reino se vaya ya manifestando en cada uno de nosotros. Al principio, igual que la plantita, empieza como una plantita muy débil que va fortaleciéndose, y esa ha sido la santidad humana. Pero la santidad humana ha salido de la divina voluntad. No podemos decir que no. De la misma semilla. No podemos decir que es otro reino. No, es el mismo, pero es en otra fase. Las personas han tomado de ese reino hasta donde Dios ha querido que conozcan, y hasta donde se han esforzado ellos. Pero hasta ahí. Ahora, el reino completo, ya la vida obrante de ese Jesús en nosotros, se presenta a partir de Luisa. Y ahí sí, tenemos a la Virgen como un antecedente de que ella lo vivió en plenitud. Pero la Virgen no lo transmite. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo está ese reino? Desde siempre. ¿Desde la resurrección? Desde la resurrección. Estaba desde el momento de la creación, pero se interrumpió. Entonces, Dios ya no pudo continuar. Se interrumpe, clausurada la obra, y tienen que pedir permisos, ya saben, todos los... Los protocolos burocráticos. Para llevar a cabo una nueva obra. Y eso se tardó cuatro mil años. Cuatro mil años para llegar a esto. Ahora, el reino de Dios empieza en la resurrección. ¿Cuánto tiempo va a durar? Ahora sí, toda la eternidad tiene que durar. Pero para adelante y para atrás. ¿Cuánto tiempo va a durar en dónde? ¿En el tiempo o en la eternidad? ¿Aquí en la tierra? Sí, es que estamos hablando del reinado de Jesús. Cuando la gente viva en la divina voluntad está el reino vigente. Sí, pero espérame, porque lo que dice Rosy, necesitamos aclararlo. Hay lecturas donde Jesús le dice a Luisa que el alma cuando muere, primero pasa al reino de su humanidad, al cielo de su humanidad. Y cuando ya, no sé qué palabra decir, cuando ya lo conoce, cuando ya lo vivió, entonces pasará al cielo de la divinidad. Son dos cielos. El cielo de la humanidad de Jesús es como el reino de Jesús en la tierra. Es la humanidad de Jesús. Y después pasará al cielo de la divinidad, ya en la eternidad. Pero después de haber pasado el purgatorio. Los que tengan que pasar por el purgatorio. Pero el punto es, ya vivido así, ahora, ¿cuánto tiempo va a durar ese reino en la tierra? Porque ese es el reino de Jesús, aquí. Cuando haya criaturas que viven en la divina voluntad, hasta el final de los tiempos. ¿Cuánto tiempo? Hay una lectura. Hay una lectura que lo dice. Es la 2225. Yo la tengo. A ver, vamos a leerla, porque esto es interesante. Es 2225 de septiembre 8, 1927. El párrafo 7. Dice, hija mía, el número de 40 días de mi vida, aquí abajo, es simbólico y significativo. 40 días desde que nací, quise estar en la gruta de Belén. Símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, espérame, estaba como escondida y fuera de su ciudad. Mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días, fuera de la ciudad, en una vil choza, a llorar, gemir y llorar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Y después de 40 días, salí para presentarme al templo y revelarme al santo anciano Simeón. Era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino. Y fue tanta su alegría, que cerró los ojos a la tierra, para abrirlos a la eternidad. 40, estuve en el desierto, y después, súbito, hice mi vida pública para dar a las criaturas los remedios y los medios, para alcanzar el reino de mi querer. 40 días, quise estar sobre la tierra, después de mi resurrección, para confirmar el reino del fiat divino, y sus 40 siglos de reino que debía poseer. Yo creo que aquí está ya el punto clave. ¿Cuánto tiempo va a durar el reino? 40 siglos. ¿Sí? 40 siglos, el reino de la divina voluntad en la tierra. ¿Desde cuándo? Desde la resurrección. Bueno, ya llevamos 20, ¿no? Llevamos 20 siglos de ese reinado, un reinado inicial, un reinado que ha ido poco a poco desarrollándose, un reino, no un reinado, sino un reino, en donde Jesús ha ido extendiendo parte de su vida, no su vida completa, pero parte de su vida en todos aquellos que han querido acercarse a él. Ahora llega el momento en que este árbol, este enorme árbol que se ha ido formando, tiene que dar sus frutos. Y esos frutos son los hijos de la divina voluntad, donde ese reinado va a ser total, ahora sí total. Y por lo que dice la lectura y lo que hemos ido más o menos interpretando, serán 20 siglos más. ¿A partir de cuándo? De Luisa. Porque en Luisa es donde se funda esto. Así que hay que apurarse porque ya han pasado 100 años de Luisa. No, no. Pero debe haber un modo de apresurarlo. Exacto. Abonar ese árbol para que dé los frutos rápido. No sabemos si en la mañana o en la noche, a qué horas va a ser. Así es. No, pero bueno, es importante porque esto que parece broma decir, van muy pocos años a partir de, bueno, de la muerte de Luisa para acá, que son 43, muere ella, ¿no? 45. Van 70 años. Van 70 años, o sea, nada más nos faltan 1930. Sí. Sí, pero eso es para el reino, pero para nosotros... Tiene que ser inmediato. Tiene que ser inmediato porque a lo mejor mañana ya no estoy aquí. Claro. Entonces, vamos a preocuparnos más por cómo apresurar a que el reino se dé en mí, en mi alma. Inmediatamente, claro. Y participar junto con Jesús de esa necesidad que él siente de que sea extendido a los demás. Ahora sí, vamos a ver esto, cómo apresurarlo. Hay dos lecturas, no sé si alguien las tiene por ahí. Sí. Una es del libro 20. Del libro 20, la lectura 44, enero primero de 1927. En el párrafo 5, leemos. Hija mía, el medio más fácil para apresurar la venida de mi voluntad a la tierra son los conocimientos de ella. Punto esencial. El conocimiento, los conocimientos de la divina voluntad son el fundamento de esta extensión, de este apresurarlo. De ahí la necesidad de que estos conocimientos se esparzan. De ahí la necesidad de que estos conocimientos sean difundidos, porque mientras más los retengamos, más se tardará el reino. Y es un reino, yo voy a hablar en forma egoísta quizá, es un reino que debemos apresurarlo para nosotros. Para nosotros, porque ya lo vamos a ver al rato, pero para nosotros es importante. ¿Por qué? Repito, el día de mañana puede ser que ya no esté. No importa que el reino dure todavía 20 siglos. A mí no me sirve de nada que dure eso si yo voy a morir hoy en la noche. Nunca sabemos cuándo. Por lo tanto, tenemos que irnos con esta moción que nos hace Jesús de decir, ¿quieren apresurarlo? Son mis conocimientos. Ese es el modo. ¿Y qué? ¿Los conocimientos nada más como tales? No vivirlos. Y difundirlos. Claro. A ver, seguimos. Sí, es más importante leerlos, adquirirlos e ir formando el reino. Los conocimientos llevan luz y calor al alma y forman en ella el acto primero de Dios, en el que la criatura encuentra el primer acto para modelar el suyo. Si no encuentra ese primer acto, la criatura no tiene virtud de formar su primer acto. Por lo tanto, faltarían los actos, las cosas de primera necesidad para formar este reino. Mira entonces qué significa un conocimiento de más sobre mi voluntad. Llevando en sí el acto primero de Dios, llevará consigo una fuerza magnética, un imán potente para atraer a las criaturas a repetir el acto primero de Dios. Con su luz llevará el desengaño de la voluntad humana. Con su calor ablandará los corazones más duros para plegarse delante a este acto divino y se sentirán atraídos a quererse modelar en este acto. Por eso, por cuantos más conocimientos manifiesto sobre mi voluntad, tanto más pronto se apresura el reino del fiat divino sobre la tierra. Silencio. Hay que leer el libro del cielo. Así es. O sea, esta acción la llevó a cabo Jesús como primero, o sea, dictando todo esto. Y ahora somos nosotros los que debemos aprovecharlo, vivirlo y extenderlo. Entre más criaturas lo conozcan, es como si Jesús volviera a dictar toda su obra, como si volviera a sacar nuevas verdades, porque para Alejandro, que no las conocía, en el momento que se las demos, para él es nuevo. Y es un Jesús que está sacando nuevamente verdades y apresurando. Y es el modo de reinar de Jesús, porque le dice a Luisa, cada conocimiento que yo te doy es una vida mía que te estoy dando. Esto de dar la vida es el acto de reinar para Dios. Así es. Claro. Es ir formando el reino. Entonces, los conocimientos. ¿Seguimos? Ya terminó la lectura. Ah, bueno, hay otra. Pero hay otra. Que es 2054. Entonces, es la lectura 2054, de fecha enero 30 de 1927. En el párrafo 6 dice, Hija mía, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino, en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celeste, la plenitud de los bienes terrenales, entonces, en vista de tan gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Así que, tanto toda la creación en su mudo lenguaje, muda solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad, que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos, de que sea conocida. Domine y reine sobre todos, por eso uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, una la oración que saldrá de todos los seres, que venga el reino del fiat supremo. Entonces triunfante vendrá en medio de las criaturas. He aquí la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas. Espérame tantito ahí, porque esto yo creo que nada más para recalcar, todo aquel que haya leído el libro de cielo, todo aquel que haya leído algo de los conocimientos de la divina voluntad, sentirá en sí mismo y ha sentido en sí mismo algo que lo llama. Aunque no entienda lo que está leyendo, porque eso es frecuente. Que dicen, no entendí, pero siento algo en mi interior que me dice más, quiero más. No es la curiosidad humana, no es la curiosidad de decir tengo que entender, sino es ese llamado divino en el interior que dice esto es cielo, esto es vida divina. Aquí está, léelo. Léelo en el sentido de leer. O sea, léelo porque esto es mi vida, este es mi reino en la tierra. Y simplemente como una cosa interesante, y que todos creo que hemos sentido, y que en la medida que vamos avanzando, en la medida que vamos leyendo, no importa si ya leímos una vez, o dos veces, o tres, como que cada día es más esa necesidad de seguir leyendo, y cada día vamos descubriendo cosas nuevas, en lo que ya pensábamos que ya lo dominábamos. Así que bueno, a ver. Aquí mismo lo dice, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito, o sea, más, queremos más y más porque es exquisito este conocimiento. sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz, para liberarse de la tiranía y esclavitud en las cuales las ha tenido el propio querer. Y conforme se adentrarán a conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el Fiat Supremo, encontrarán tus normas, como has puesto el cielo y tierra boca abajo, girando por todas partes y pidiendo que pronto fuese conocido este reino. Fíjate lo que dijo. Se está refiriendo ahora a las normas de Luisa. Sí, tus normas. Tus, no mis ni sus de la Divina Voluntad, sino las normas de Luisa. Porque Luisa, obrando en la Divina Voluntad, mueve cielo y tierra. Porque dice, ¿cómo has puesto cielo y tierra boca abajo? O sea, todo... todo diferente a como estamos acostumbrados. Tus boca abajo es patas para arriba. Porque en una lectura Luisa dice, es que yo veo a las criaturas que caminan al revés, con la cabeza hacia abajo en la tierra y los pies hacia el cielo. O sea, que estamos viviendo de cabeza. No conforme Jesús o Dios en nuestra creación, quería que camináramos. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno. Ok, ¿seguimos? Sí. Girando por todas partes y pidiendo que pronto fuese conocido este reino. Encontrarán lo que ha sufrido para obtenerles un bien tan grande. ¿Cómo deben comportarse? ¿Qué deben hacer para poder tener libre entrada a vivir en él? Por eso es necesario que se haga conocer todo. 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 Por eso es necesario. Sí. Son palabras... Yo entiendo que pueden ser tomadas desde diferentes puntos de vista. A veces los respetos humanos, a veces los respetos humanos, a veces los respetos humanos impiden lo que Dios quiere hacer. Un ejemplo que todo mundo conoce y que es muy actual, el tercer secreto de Fátima. Es el tercer secreto que debería de haber sido revelado desde 1960, pero que el... ¿Qué decir? Respeto yo diría que no. Yo más bien diría el temor humano, temor humano a ser malentendido, temor humano a causar un poco de... desasosiego entre la familia humana impide que eso se conozca y, por lo tanto, impide que el plan de Dios siga adelante. Es como cuando Jonás. A Jonás lo mandan a anunciar la destrucción del Nínive. Pero Dios no lo manda para decirles, ah, ahorita los voy a destruir, sino lo manda con la finalidad de advertirles y de que se arrepientan y que pueda mitigarse o quitarse el castigo, que es lo que sucede. Y entonces llega Jonás después de todo lo que sabemos que pasó. O sea, que quiso huir, que no pudo, se lo tragaron y lo fueron a vomitar ahí en las playas de Nínive. Empieza a predicar y todo se convierte y Dios no manda el castigo. Y entonces el que se enoja es Jonás. Dice, ya ves, ya sabía yo que te ibas a arrepentir, por eso no quería venir. Ya ni los castigaste. Entonces yo creo que Jesús se ha quejado muchas veces de que por ese temor, por ese respeto, por esa cautela humana, lo que Él ha querido hacer no se ha llevado a cabo. Y también dice que muchas santidades se han quedado en el tintero porque no han sido manifestadas. Pues es como el de las monedas que le dejan una y dice el entierro porque no se vaya a enojar. Así que bueno, esto es una advertencia, yo diría, o una invitación más que advertencia. Una invitación amorosa a decir, esto se necesita conocer. Sobre todo, me llama la atención, yo rescataría de aquí lo siguiente. Dice que lo demos a conocer todo. que las almas que lleguen a saber de esto van a disfrutar de todos los bienes que contiene el reino del fiat. Sería bueno destacar cuáles son esos bienes. Y me vino a la mente la lectura de Joel. Pero espérame, porque esto hay que terminarlo. O sea, esto que quede ahorita en el tintero, porque esos bienes necesitamos conocerlos. Claro. Entonces dice, por eso es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo, para hacer que nada falte, tanto las cosas más grandes, cuanto las más pequeñas. Por eso, ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una piedra divina transformada en oro purísimo que formará parte de los fundamentos del reino de mi suprema voluntad. Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí está el plano. Y ahora sí vamos a ver qué conocemos, qué podemos entrever y poderlo decir así en una forma rápida de los bienes de este reino. Porque cuando hablamos de qué es el reino de Dios, de qué es vivir en él, se dice es vivir vida divina. Pero eso no me dijo nada. O sea, en realidad no me dijo nada. Pues sí, porque no sabemos de vida divina. No sabemos de vida divina. Sí. Es como cuando decimos qué es Dios, es todo. Ya me quedé con lo mismo. ¿Qué es todo? Pues todo. Pues Dios. Pues Dios. Entonces, no tenemos palabras, no tenemos conocimientos como para poder ir definiendo exactamente qué es. Pero Jesús nos va revelando cosas poco a poquito. Y ahí quizás es a lo que te refieres. Aunque hay un fundamento bíblico. O sea, para no pensar que todo es una revelación privada. Porque parece ciencia ficción lo que nos relata. Entonces, vamos al fundamento bíblico. En Joel 2. Sí, Joel 2, versículo 18. Yabea ardiendo en celos por su tierra, se ha compadecido de su pueblo. Y respondiendo, dice Yabea a su pueblo, Mirad, yo os enviaré trigo, vino y aceite, y os saciaréis con ello. Y no os haré ya más objeto de oprobio entre las naciones. Alejaré de vosotros aquel que viene del norte, y lo empujaré hacia una tierra árida, y desierta. Su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Y subirá su fetidez, y se alzará a su hedor, por haber obrado con soberbia. No temas, tierra, gózate y alégrate, porque Yabea ha hecho cosas maravillosas. No temáis, animales del campo, pues reverdecen los pastos del desierto, los árboles dan su fruto, y la higuera y la vid sus riquezas. Saltad de gozo, hijos de Sion, y regocijaos en Yabet vuestro Dios, porque él os dará al maestro de la justicia, y hará caer sobre vosotros las lluvias, la lluvia temprana y la tardía, como anteriormente. Se llenarán de trigo las heras, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Os compensaré los años que comió la langosta, la arbé, la yelec, la casil y la gazam, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Yabea vuestro Dios, que ha hecho maravillas en favor de vosotros, y nunca jamás será confundido mi pueblo. Sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yabea vuestro Dios, y que no hay otro, y jamás será avergonzado el pueblo mío. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue el grande y terrible día de Yabea. Bueno, ese va a un semblante, ¿no? El pre... Y luego viene Isaías, que también nos habla de esto. Isaías es un poco más claro. Isaías 65, versículo 17 al 25. Porque he aquí, que voy a crear nuevos cielos y nueva tierra de las cosas anteriores, no se hará más mención. Esto es donde estamos irlo entendiendo. No se trata de destruir la tierra y de destruir el cielo y volver a crear. ¿Qué es nuevos cielos y nuevas tierras? Las almas que viven en la Divina Voluntad son los nuevos cielos y las nuevas tierras. Porque son totalmente distintos de los anteriores. No se trata de la parte física, sino se trata de la parte espiritual. Incluso nosotros mismos, ¿no? O sea, llevamos un tipo de catolicismo sin conocer el plan completo que Dios tenía sobre nosotros. Y tenemos que destruir ese cielo que le habíamos hecho para darle un cielo mejor, un cielo divino hecho por Él mismo, donde Él difunda su vida y haga su propio reino. A ver, seguimos. Porque he aquí que voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. De las cosas anteriores no se hará más mención ni habrá recuerdo de ellas. Alegraus y regocijaus eternamente por lo que voy a crear. Porque he aquí que voy a crear a Jerusalén para que sea alegría y a su pueblo para que sea un gozo. Me regocijaré en Jerusalén y hallaré mi gozo en mi pueblo y no se oirá más en ella voz de llanto ni de lamento. No habrá allí en adelante niño nacido para pocos días ni anciano que no haya cumplido sus días. Niño nacido para pocos días. ¿Qué está diciendo? No habrá muertes prematuras. O sea, está incluyendo incluso las muertes violentas. Porque habrá conversión de todo mundo y lo que menos se oirá es de asesinatos. Lo que menos se oirá es de esta ¿cómo decir? Esta voluntad humana que se ensaña contra el prójimo. No volverá a haber abortos. No volverá a haber nada que quite la vida a alguien antes de que se cumplan los días que Dios ha fijado para cada criatura. Y es que el mundo debe haber sido creado digo, pensado sin terremotos, sin inundaciones sin nada de eso. De alguna manera yo pienso que puede ser así pero lo más probable es que el hombre sabiendo, teniendo la ciencia infusa hubiera llegado a un lugar y hubiera dicho ¿saben qué? Aquí no hay que fincar. ¿Por qué? Porque aquí es un lugar en donde hay terremotos. Y entonces se hubiera ido a áreas más seguras. O sea, porque de alguna manera hasta donde conocemos los terremotos es como una consecuencia lógica del movimiento y del funcionamiento de este planeta. Sí, yo creo que lo que luego digo si los animales saben cuando vienen cosas así pues el hombre que que es pensado más grande pues debe de reconocerlo con más tiempo pero el hombre que está en la divina voluntad. Así es. Es el hombre que vive en la divina voluntad. Seguimos. No habrá allí en adelante niño nacido para pocos días ni anciano que no haya cumplido sus días pues morir niño será morir a los cien años y el pecador de cien años será maldito. Morir niño será morir a los cien años. Bueno, yo todavía soy niño entonces. Todavía también. No, pues sabemos varios. Sí, ya me había dado cuenta. Edificarán casas y habitarán en ellas plantarán viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que habite otro ni plantarán para que otro sea el que coma porque como los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos consumirán el fruto de la obra de sus manos. No se fatigarán en vano y no darán a luz para muerte prematura porque estirpe de los benditos de Yaved son así ellos como sus hijos. Antes que ellos clamaren responderé y cuando ellos aún estén hablando yo los yo los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos el león como el buey comerán paja y la serpiente se alimentará con polvo no dañarán ni causarán muerte en todo mi santo monte dice Yavé. ¿Qué está planteando? Otro paraíso terrenal o sea nuevamente el paraíso terrenal no tanto en la parte física sino en la parte de comportamiento tanto del animal del vegetal que será pródigo para el hombre del animal que no le hará daño y del hombre mismo que no volverá a tener sufrimiento no volverá a tener ningún mal de los que tenemos en la actualidad. Ahora eso es en la escritura eso es en la biblia en los profetas. Ahora vamos a Luisa donde Jesús nos narra los bienes que habrá en el reino. A ver Ale nos quieres leer. Sí es en el 2014 octubre 22 1926 dice Luisa estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí pero cuál será el gran bien de este reino del fiat supremo y Jesús como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa se ha movido en mi interior diciéndome hija mía cuál será el gran bien cuál será el gran bien el reino de mi fiat encerrará todos los bienes todos los milagros los portentos más estrepitosos más bien lo sobrepasará a todos juntos y si milagro significa dar la vista a un ciego enderezar a un cojo sanar a un enfermo resucitar a un muerto etcétera el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrará en él no habrá no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego cojo y enfermo la muerte en el alma aquí se estará refiriendo como que las consecuencias del pecado original quedaron anuladas pero en el aspecto espiritual que vamos a hacer totalmente imágenes semejanza no nos confundamos no es que no vaya a haber cojos no es que no vaya a haber ciegos no es que no vaya a haber mancos no va a haber cojos ciegos o mancos espiritualmente espiritualmente o sea ahí adquirimos semejanza mandé es la semejanza claro con Jesús entonces esto hay que tenerlo muy claro porque es más nuestra sensibilidad se va hacia lo hacia lo humano y decimos ay que bien si yo llego a vivir en la divina voluntad se me va a quitar lo ciego si lo ciego del alma si pero no lo ciego de tus ojos o sea voy a recobrar mi miembro que ya no funciona no no se trata de eso se trata de la parte espiritual no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego cojo y enfermo la muerte en el alma no tendrá más poder la muerte en el alma ¿qué es la muerte en el alma? el pecado el pecado mortal y la condenación eterna dice y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte o sea que la muerte si tendrá poder sobre el cuerpo pero no será muerte pero no será muerte esto es interesante porque hay muchas personas incluso dentro de la divina voluntad que dicen y aseguran que cuando el reino de la divina voluntad se instaure la muerte será abolida no es cierto la muerte es un decreto divino y es un decreto divino por el que tenemos que pasar todos absolutamente todos ¿por qué? porque Cristo pasó por la muerte y si yo quiero llegar a la resurrección tengo que pasar forzosamente por la muerte de Jesús me tengo que unir a la vida de Él no puedo decirle ay no muérete tú y yo le doy la vuelta y te encuentro en la resurrección no me tengo que unir a Él en la muerte por lo tanto esas ideas son total y absolutamente erróneas el hombre tendrá que morir pero no será muerte en el sentido bueno ahorita lo va a explicar dice no será muerte si no paso y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos y estando el alimento preservativo de mi voluntad tampoco tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes como es ahora sino que quedarán compuestos en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de todos ese es el punto de no será muerte no será una corrupción terrible en donde el hombre sienta rechazo de ver aquello Jesús no volverá a llorar frente al sepulcro de sus amigos como lloró ayer con Lázaro llora no por el amigo muerto o sea y llora no por el amigo muerto pues tanto es así que él fue el que lo dejó morir porque le avisan antes de que muera y a propósito se espera a que muera y se espera a que empiece esa corrupción para demostrar su poder sobre la muerte y sobre la corrupción pero ahora llora en ese momento no por el amigo muerto sino por ver lo que el pecado ocasiona en la obra maestra de Dios esa corrupción ya terrible del sepulcro en este momento Dios no volverá a llorar enfrente de su criatura muerta simplemente estará esperando ese momento de la resurrección dice entonces ¿qué crees tú que sea más milagro? dar la vista a un pobre ciego enderezar a un cojo sanar a un enfermo o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista que se camine siempre derecho que se esté siempre sano creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo así es el tiempo amigos es terrible pero creo que hemos leído la gran mayoría de las lecturas que queríamos mostrar y simplemente decir lo siguiente es consecuencia del bien espiritual que también la naturaleza física tendrá sus efectos y esos efectos serán la no corrupción en el sepulcro y el hecho de que probablemente probablemente las enfermedades y el deterioro no sean tan marcados no que se quiten porque estamos entendiendo que vivimos en un mundo en donde ya está establecido esto y no somos inmaculados como la Virgen no somos inmaculados como Jesús podemos adquirir esa inmaculadez con la vida de la divina voluntad de nosotros sí pero es compartida no es mía y mi germen humano tendrá que seguir los pasos por donde tiene que pasar ahora lo que tendremos que ver es donde acomodar tanto cadáver incorrupto ya está pensando en hacer negocios vamos a hacer un lugar un mausoleo pero primero establecer el reino ¿no? o sea si nos queda claro como para amenizar un poco aquí hombre de negocios no pero preocupado por la yo creo que es una belleza y nada más para despedirnos para despedirnos palabras de Jesús dichas a María Bantorta donde él habla de toda esta maravilla que va a haber ya en su reino y él dice que será tal los bienes los beneficios que él va a darle a todos que incluso los animales los animales si tuvieran razón de todas partes donde estuvieran acudirían para darle las gracias y luego le dice pero del hombre desilusionate hasta luego amigos buenas noches buenas noches las gracias